Señor Presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias a todas y a todos. Yo voy a secundar lo que decía mi compañera Almadelia, en donde en efecto ha sido un trabajo arduo. Agradezco la participación que han tenido muchas veces directamente ustedes o los asesores, las asesoras. Y con el trabajo conjunto sí logramos armar un plan anual que es muy plural y creo que nos permite realmente poder avanzar de manera muy eficiente. En el plan de trabajo se propone la conformación por lo menos de dos grupos. Uno es el grupo para revisar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en cuanto nos fuera turnada si se vota a favor en el Senado de la República y que probablemente a inicios del próximo periodo de sesiones va a ser lo más intenso en cuanto al trabajo de esta comisión. Y el segundo grupo de trabajo es para los foros, en donde ya hay por lo menos tres diputadas y diputados que manifestaron que quieren organizar foros, así como la propia presidencia, que también queremos que sea muy activo y que haya mucha participación en los asuntos de esta comisión. Entonces, pues agradecerles porque realmente tuvimos la colaboración y esperamos haber hecho honor a todas sus opiniones y todo lo que ustedes quisieron agregar al propio plan de trabajo. Muy bien. Debo de agregar que es muy probable, digo, esto no tiene que ver con el punto de acuerdo, pero aprovecho el tema para comentarles. Es muy probable, si todo sale bien, que el día de mañana se esté votando el dictamen de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en la colegisladora y que pueda llevarse al pleno mañana mismo. Si esto sucediera, yo quería proponerle a esta comisión que el próximo martes aprovecháramos en el último día de sesión ordinaria que recibiéramos a la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de la República, Patricia Mercado, a que nos hiciera entrega toda la comisión de dicha ley, insisto, si se aprobara positivamente.